Hoy cocinaremos crepe de setas y champiñones, un elaborado y delicioso plato. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Pimienta negra molida, sal, 4 cucharadas de aceite de oliva, cebollino y 50 gramos de harina. Calentamos 4 cucharadas de aceite de oliva en una sartén. Picamos la cebolleta y la ponemos a pochar. Añadimos el diente de ajo picado finamente y sazonamos. Troceamos las setas con la mano y las añadimos a la sartén. Fileteamos los champiñones y los añadimos. Salpimentamos al gusto. Retiramos 50 gramos del sofrito al vaso de la batidora. Añadimos renata líquida y batimos. Hervimos en una sartén y mantenemos caliente para la salsa. Una vez hechos los champiñones, añadimos una cucharada de harina. Tostamos removiendo con una cuchara de madera. Agregamos la leche poco a poco, mientras removemos hasta que ligue. Comprobamos de sal y reservamos. Para las crepes ponemos en el vaso batidor el huevo, la harina, la mantequilla derretida, la leche y una pizca de sal. Mezclamos bien hasta conseguir una mezcla homogénea. Pasamos a cocinar las crepes. Para ello, untamos con un poco de mantequilla la sartén o la crepera cuando esté bien caliente. Vertemos medio cazo del preparado para crepes, extendiéndolo por la sartén. En un minuto aproximadamente, damos la vuelta para dorarla por la otra cara. Rellenamos las crepes con la farsa de setas, un par de cucharadas por crepe. Cerramos la crepe en forma triangular o en forma de rulo. Colocamos en una bandeja de horno, espolvoreando queso por encima. Con el horno en grill precalentado a 180 grados, gratinamos unos 3 minutos. Para emplatar, echamos en el plato una base de la salsa de setas y colocamos la crepe ya gratinada encima. Decoramos espolvoreando cebollino picado. Bon apetit. ¡Gracias por ver el video!